Muchas gracias Tigres, muchas gracias a Miguel Herrera y a los jugadores por dejarnos sin Clásico Regio. Teníamos todo servido en la mesa, puesto para avanzar a la siguiente fase y lo echaron a perder. Sí, lo echaron a perder todos, porque esto es un tema que ha venido sucediendo durante toda la temporada. La irregularidad y la baja de juego de muchos jugadores. Mal las lesiones, mal las expulsiones, nos tienen así. Hoy nos quedamos sin Clásico Regio. Estábamos preparando la fiesta para esta semana. Y deje usted de eso, lo más grave de la situación es lo que hizo Miguel Herrera terminando el partido. Me preocupa lo que va a suceder dentro de Tigres después de que Miguel ha señalado claramente que los jugadores están viejos. Que están veteranos. Que es un equipo que envejeció. Y te voy a decir una cosa. Nahuel, 36. Guiñac, con 36 años. Carioca, 33. Guido Pizarro, 32. Hugo Ayala, 35. Javier Aquino, 32. Tiene razón, Miguel Herrera. Tiene razón. El equipo se envejeció. El equipo es un equipo veterano. Tiene razón. En lo que no tiene razón es haberlo dicho en una conferencia de prensa. Debió haberse esperado. Hablar con Culebro y con Sancho. Sentarse con Valenzuela. Y en una oficina. De 4x4. Desarrollar el tema. Ponerlo sobre la mesa. Pero no exhibirlos públicamente a los jugadores. No quiero imaginar en la cabeza de Guiñac. Qué está pensando. O qué está pensando Guido Pizarro. O qué está pensando Nahuel. Cuando su entrenador los acaba de exhibir de esa forma. Ha sido una temporada dolorosa. Y no nada más esta. Tigres ya tiene 6 temporadas que lo eliminan. Eliminación tras eliminación. Tras eliminación tras eliminación. Desde el 19 que no llegamos aún a final. La cabeza de Miguel Herrera está. Sí. Sí. Está pendiendo de lo que la directiva determine. Si va a terminar. Va a continuar con estos últimos 6 meses. O si le van a hacer caso. Y le van a reestructurar todo el equipo. Toda la organización con gente nueva. Porque él dice. Con mi estilo de juego. Yo con estos veteranos. No puedo dar los resultados. La gente está muy molesta con Miguel Herrera. En redes sociales. Como en esta. Están manifestándose. Comente. Comente usted. Qué le parece. Qué le ha parecido. Esta eliminación de Tigres. Y si Miguel Herrera. Merece. O no merece. Continuar. Dirigiendo al equipo de los Tigres. ¿Quién prefiere usted que se vaya? ¿Guignac? ¿Guido Pizarro? ¿Carioca? ¿O Miguel Herrera? Coméntelo. Aquí con nosotros. Su amigo Willy González. Gracias.